En este video te voy a enseñar a ponerle música y efectos de sonido a tus videos utilizando CapCut. Cuando estamos en la aplicación tenemos varias opciones en la parte de abajo. Aquí vamos a tener el apartado de audio. Cuando yo le doy vamos a tener cuatro opciones. En la primera vamos a tener acceso a la librería de música de CapCut. Aquí debajo están las canciones recomendadas y cuando le aparezca alguna que tiene un botón de más es porque ya la tienen descargada. Si quieren descargar alguna simplemente hay que presionar la flecha de abajo. Para yo darle a play a una canción presiono la portada del disco. Igual para detenerlo. Entonces si quiero agregar esa música a mi línea de tiempo simplemente presiono el más. Como pueden ver se añadió un nuevo track de música con la canción que acabo de elegir. Con la segunda opción vamos a entrar a la librería de efectos. Si le doy a la derecha vamos a ver las diferentes categorías. Yo voy a agregar uno que me gusta mucho que está en transiciones cuando hago un cambio de cámara y le doy a watch. Nuevamente se añade otro track con el efecto de sonido aplicado. Si quiero moverlo simplemente lo dejo un poco presionado y lo arrastro a donde yo quiera en mi línea de tiempo. La tercera opción es una muy muy interesante porque con ella puedo extraer música de algún video que tenga cargado en mi librería. Yo voy a buscar este que tiene una música y cuando le doy a import sound only simplemente le va a extraer la música. Y nuevamente se va a añadir un track con esa música del video que acabo de extraer. La última opción de audio se llama voiceover y con ella puedo grabar una voz en off. Si dejo presionado el micrófono el celular va a estar grabando mi voz mientras yo esté hablando. Algo que suena obvio pero es para que ustedes vean. Así que se añade otro track con la voz que acabo de grabar. Si le doy hacia atrás todos esos tracks de audios se van a poner en un solo llamado sound collection. Si quiero volver a verlos simplemente los selecciono. Espero que hayas aprendido. Por cierto he hecho un tutorial completo de CapCut que tienes que ver. Si te ha gustado haz clic aquí y ve a ver ese video.